las 10 del dicho con paco de la hoja oye estamos en un jardín bastante afrutado si digamos que un jardín cuidado un jardín muy cuidado donde vemos diferentes especies tanto humanas como de animales y todo un ecosistema exactamente quiero que me digas 10 árboles de árboles frutales aquí de entrada es muy loco pero aquí tenemos un limón pero esto se semeja pero no es pero tenemos también plátanos tenemos manzanas de menos peras 5 mango 6 calmito ese lo conoces de yucatán Esa es yucateco y es delicioso, 7, 8, guayaba, 9, 1 bonito, 1 chévere, 1 chévere, 1 chévere, 2 chévere, 2 chévere, 2 chévere, 1 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 chévere, el mango petacón suelto Paco muchas gracias así es el dicho con Paco de la voz